Bueno, pues muy sencillo, porque este indigente mental, guerra civilista y traidor a España de Sánchez, es que le da igual, eso era una baza demagógica de una gran fuerza y la ha utilizado, y le da lo mismo, lo que le pase a España le trae sin cuidado. Lo único que quiere es un cortopracista y nos está llevando al desastre. Pero dice usted, vamos a poner algunas cifras. Primero, los 22.000 empleos destruidos por el SMI es una cifra que no sé de dónde la han sacado, porque la cifra real es como cuatro veces más grande que esa. No, ha sido en este periodo de tiempo, dicen que al año va a suponer 80.000 empleos menos que se va a quedar. No, ya, ya, pero es que ya ha tenido ese efecto. Pero es que esto no es lo más grave. Lo más grave es que está destruyendo literalmente la industria del país. Está desindustrializando el país. Y habla usted del empleo público. Miren ustedes, durante los primeros siete meses de gobierno, porque esa es una cifra que la conocemos por la encuesta de aprobación activa, lo que ha sucedido después, entendemos que es un continuose del empezose, como diría Mafalda, pero esa cifra la tenemos muy clara. ¿Saben ustedes cuántos enchufados públicos ha metido el señor Sánchez, aparte de los traidores de la Generalitat, los siempre traidores del PNV y la chusma bolivariana de Podemos? 105.000 personas. Una salvajada. Pero es que además, saben ustedes lo siguiente, ¿saben cuánto ganan estos 105.000 enchufados públicos? Es que ganan un 51% de media más de lo que gana la media del sector privado, es decir, del empleo privado. Es decir, que no solamente los está metiendo, sino que los está metiendo con unos sueldos impresionantes. En total, señoras y señores, le ha hecho un agujero, en estos siete primeros meses, con los 105.000 enchufados públicos, de 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros, que es una verdadera burrada. Y luego, no hay dinero. Bueno, hay dinero, y luego, para poder pagar las pensiones, nos tenemos que endeudar de una manera salvaje. Porque, ¿saben ustedes en cuánto nos está endeudando este miserable guerra civilista y traidor a España? En el doble de lo que nos estaba endeudando el Partido Popular, que ya era la pera limonera. Los nueve meses que tenemos datos del Ministerio de Economía, de la deuda del Estado en circulación, nos ha incrementado mensualmente en 4.333 millones de euros, frente a 2.300 que fueron los de media, los 12 meses anteriores a que tomara el poder, el 1 de junio. Bueno, fíjense ustedes, señoras y señores, lo que esto significa. En tasa anual estamos hablando de un 54%. Y esto, bueno, garicano, la calle, ¿qué narices hacéis que no lo contáis esto? Y estáis diciendo chorradas que no vienen a ninguna parte. ¿Por qué no decís estas cifras? ¿O es que no las sabéis? Probablemente no las sabéis, porque los dos son dos indocumentados, que cada uno va a lo suyo y que está intentando decir lo que Ciudadanos piensa que le conviene electoralmente o lo que el PP le conviene electoralmente. Y estas cifras básicas, ¿por qué no las estáis diciendo si tenéis las cifras? Pero es que no sabéis, no entendéis de la economía española. Bueno, garicano, ni idea, porque este tío está hablando económico y ha demostrado que no tiene ni puta idea de cómo funciona la economía española. Mira, garicano, garicano es partidario de incrementar el empleo público. Garicano, la ley fundamental de la estructura económica de España, que desconoces totalmente, es que por cada puesto que se crea en el sector público, se destruyen 2,5 puestos en el sector privado. Y viceversa, por cada puesto que se elimina en el sector público, que es lo que va a hacer Vox, se crean 2,5 puestos en el sector privado. Garicano, a ver si te enteras, porque no tienes ni idea. Y bueno, la calle, tú como estabas dedicado a traer empresas de la City por el Brexit, que te pagaban un pastón la Comunidad de Madrid, que te contrató Cristina Cifuente con un sueldo de lujo, con un coche fenomenal, dos secretarias y una oficina de lujo en Londres, ¿cuántas empresas has traído? Como te has dedicado a eso, no te enteras de nada. Bueno, señoras y señores, nos está arruinando el señor Sánchez, ya lo está haciendo, y además está creando empleo público a cascaporro. Una de las medidas que ha tomado los viernes al sol, estos famosos, ha sido contratar a 34.000 personas más en el sector. Señoras y señores, si votan ustedes a Sánchez, están votando ustedes su propia ruina. Total y absolutamente. Se están pegando ustedes el tiro no en el pie, sino en la barriga, porque el tiro en el pie se lo pegaron cuando votaron por segunda vez al indigente mental Rodríguez Zapatero, que ya ven ustedes la crisis... No, pero se están pegando el pie, no en la barriga, yo creo que en la cabeza directamente. Bueno, no sé si en la cabeza llega tanto, pero vamos, señores, están ustedes arruinando, no solo a ustedes, sino lo que creo que debería ser más grave para ustedes, está arruinando a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque este endeudamiento que nos está metiendo va a arruinar la vida de las futuras generaciones de españoles durante los próximos 50 años. Y ustedes no dicen ni pío. Y Garicano, y la calle, que vosotros tampoco decís ni pío. A ver si os enteráis, si os ponéis las pilas y empezáis a hacer una campaña electoral que se tenga en pie, como la de vos, que lo primero que va a hacer es cargarse 24.000 millones de despilfarro público. Don José María, que le veo a usted... Sí, pensativo. ...muy pensativo, porque después de la reflexión de don Roberto nos deja a todos muy pensativos. Claro, nos deja muy pensativos. Es que estamos creando un monstruo, ¿no, don Roberto? La Constitución del 78... Pero no por don Roberto, sino por Pedro Sánchez. La Constitución de don Roberto, la Constitución del 78 y el modelo autonómico español ya es una monstruosidad. Pero luego los partidos políticos, el PSOE, el PSOE, que han tenido en su mano el monopolio de la política, no han hecho más que incrementar esa monstruosidad. Mire, doctor, eso se lo dije yo en el 78 a Fernando Abril Maltorel, que por una serie de circunstancias que no vienen al caso, yo tenía mucha relación como consecuencia de la crisis del petróleo. Y Fernando me dijo, mira, Roberto, le dije que lo que estaban haciendo llevaba a España a la ruina. Y dice, mira, Roberto, tú sabes mucho de petróleo, pero de política no tienes ni idea. Esa fue la respuesta que me dio Fernando Abril, que era una buena persona y que en paz descanse. Espero que esté en el cielo y no en el infierno, como estará su jefe, Suárez, que ese sí que nos... Porque ese es el principal culpable de esta historia.